Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy es jugador de Humboldt y defiende los colores de Vialidad, el club que recibió a la mayoría de los jugadores que representaron a Landini. Se presenta en Almateur, Gabriel Páez. Bueno, hola, me llamo Gabriel Páez, tengo 17 años y practicó Humboldt en el club de Vialidad Nacional. Empecé a los 13 años cuando un profesor del Colegio Don Bosco pasó por las aulas preguntando a quién se quería anotar para empezar el club y bueno, yo al mes me anoté. Me gusta este deporte por la rapidez que tiene y porque yo siento que es un deporte distinto a los demás. Los deportivos que recuerdo especialmente, uno es cuando salimos campeones regionales con el Colegio Don Bosco, en un regional que se jugó en San Luis. Y otro que recuerdo de manera especial es cuando salimos campeones con Landini el año pasado en la categoría juveniles. Es especial para mí porque, bueno, había vuelto a jugar y hace mucho no jugaba. Más allá de los logros deportivos, Gabriel repasa otros momentos como el accidente en el que no se llevó la peor parte o el partido que dejó una enseñanza. Además, también cuenta cuáles son sus objetivos cuando se reanude la actividad. Una anécdota graciosa que tengo es cuando estamos jugando en la semifinal contra el 25 de mayo y yo jugué para el Pelegio Don Bosco. Entonces estábamos en un contraataque y adelante me ven chico mucho más alto que yo. Entonces en el contraataque este chico me agarra y al intento de agarrarme se termina pegando su diente con mi cabeza y sin querer le termina sacando un diente. Y una derrota que me deja una enseñanza es cuando el año pasado jugamos una final contra Peña Flor que es un club de San Martín en la cual nos confiamos mucho y lo que aprendí es que no hay que confiarse de los rivales. Lo que tengo pensado hacer cuando regresé a las actividades es primero ponerme en forma contra todo mi equipo y dar lo mejor en internet. Finalmente, el jugador de 1,75m de estatura que puede desempeñarse como lateral o como extremo por derecha comenta de un amigo especial que ya le ha dado este deporte y lo que significa el handball en su vida. Un amigo que conocí gracias al deporte fue Elías Vera, el cual lo conocí en el Colegio Don Bosco y jugamos varios años juntos y en el cual pudimos formar una gran amistad. A pesar de que ahora estemos jugando en distintos equipos, como que el compañerismo y la amistad todavía se mantienen. Este deporte para mí significa todo, es mi pasión y no la cambio por nada y siempre lo pongo primero antes de cualquier actividad o algo que tenga que hacer. Muchísimas gracias a Gabriel Páez por compartir su historia en Telesol y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!